Cuando veo tus manos Cuando veo tus pies La sangre en tu costado Saliendo de tu ser Me doy cuenta que la causa Del dolor de tu cuerpo El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo De tu cuerpo maltratado La lanza en tu costado El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo De tu cruel sacrificio Que por mi sufriste Mi bendito Jesús No fueron los clavos Tampoco fue la cruz Fue el amor tan inmenso Que me tuvo mis quesos Me doy cuenta que la causa De dolor de tu cuerpo El culpable soy yo El culpable soy yo De tu cuerpo maltratado La lanza en tu costado El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo De tu cruel sacrificio Que por mi sufriste Mi bendito Jesús El culpable soy yo De tu cruel ocuparon De tu culpable soy yo Me doy cuenta Ve tu quela De tu culpa De tu culpable De tu culpable De tu culpable